El Departamento de Tacuarembó Nace en el departamento de Tacuarembó y muy tempranamente, siendo niño o adolescente, viaja a Montevideo, allí comienza a interesarse por el arte a raíz de una relación que tuvo con José Cunio, el gran pintor uruguayo de las Lunas. Y poco tiempo después, conoce a Joaquín Torres García y comienza a trabajar con el gran maestro del constructivismo uruguayo. Él entra al taller casi en el momento en que se forma el taller, hacia el año 1942, comienza a hacer sus primeros dibujos, sus primeras obras, y ya hacia 1944, esas obras, es notorio que comienzan a mostrar una personalidad que luego va desarrollando a lo largo de su vida. Alpuy, en esos años, hacia el 47, 48, cuando Torres contrae una grave enfermedad, se hace cargo de las clases de pintura y dibujo del taller Torres. Entonces, él era un individuo muy disciplinado, sumamente exigente, y esa exigencia que él traslada a los alumnos, también la tiene para sí mismo. Después que fallece Torres en el año 1949, él comienza a trabajar en el muralismo. Y comienza a trabajar con códigos lingüísticos, que son los del taller Torres García. O sea, la construcción en el plano, los colores relativamente tonales, una paleta muy tonal, muy reducida en el color, una construcción muy firme, y él comienza a desarrollar una serie de trabajos vinculadas a los oficios. Él proviene de un medio rural, San Gregorio de Polanco, va a la escuela, ve los trabajos que se hacían en el campo, se acostumbra a la mirada sobre el arado, sobre el caballo, sobre los pájaros, sobre las aves, y esa mirada hacia la naturaleza nunca lo abandonó. Él, la ciudad, incorpora otros oficios, y con esos oficios, él genera esta obra. Los oficios del músico, el arquitecto, el astrónomo, el químico, el panadero, el carpintero, el aguatero, el ceramista, y él realiza en este mural y en otros que son contemporáneos, un homenaje al trabajo, como trabajador que era, él realiza también un homenaje al trabajo. Este mural en particular, se pinta hacia el año 1956, el Liceo de La Rañaga es un liceo de última generación en esos años, fue proyectado por el arquitecto José Shepps, actuando en el marco del Ministerio de Obras Públicas. Shepps llamaba a esto la zona El Corazón del Conocimiento del Liceo. Hoy hay una clase de informática, está la biblioteca del propio liceo, y todo este espacio se convierte en un espacio denominado El Corazón del Conocimiento. El mural ya tiene más de 60 años y estuvo afectado por un proceso de deterioro creciente. Yo conocí este mural en el año 2016, que fue el año que empecé a trabajar en el Liceo de Amaso, y así como estaba todo deteriorado, me pareció fantástico, me encantó. Y entonces, mientras lo miraba, pensé que era muy adecuado para trabajar con los chiquilines, con los alumnos, y también pensé que esto había que mostrarlo, que había que abrirlo para el Día del Patrimonio. Yo en ese momento estaba haciendo un posgrado en el CLAE, así que también lo tomé como sujeto de investigación. Y bueno, lo primero que hice fue decirle a los chiquilines que íbamos a trabajar con el mural y que íbamos a abrir el liceo para el Día del Patrimonio. Previamente ya lo había hablado con la directora, y la directora me había dado el visto bueno. Y cuando les dije eso, los muchachos me contestaron ¿qué mural? Porque no sabían de qué mural estaba hablando, a pesar de que pasaban por acá todos los días, pero para ellos era una pared descascarada y decolorida del liceo. Yo fui a entrevistar al arquitecto Jepps, que es el que hizo el edificio del Damaso, y que es el responsable de que este mural esté acá, porque él eligió a Julio Alpuy. Y bueno, estuvimos trabajando también con la profesora de dibujo de ellos, que los hizo copiar en parte el mural, como forma también de entender cómo estaba hecho. Y bueno, finalmente llegó el Día del Patrimonio, y bueno, yo les venía diciendo, les insistía que era importante, y ellos mucho no me creían, me daban el sí de los profesores, pero cuando el Día del Patrimonio vino la ministra de Educación y Cultura, vino el director del Museo de Artes Visuales, vinieron restauradores, vino gente de la Fundación Torres García, de la Fundación Julio Alpuy, vinieron las cámaras también, y entonces ahí con las cámaras ellos se convencieron de que era algo importante. Y bueno, los chicos explicaron el mural adelante de la ministra, indiferentes a las cámaras, y cuando terminaron, bueno, siguieron aplausos, felicitaciones, yo me puse a charlar con la gente que había venido a saludar, de repente veo que a la chica que explicó el mural la estaba entrevistando, un medio de comunicación que no sé cuál era, y entonces, bueno, presté atención y lo único que llegué a escuchar es como ella decía, esto para mí es un orgullo, y bueno, eso me resultó conmovedor. Allí, la Comisión de Patrimonio de la Nación interviene y realiza un proyecto de restauración del mural, restauración del mural que conlleva no solamente a la pintura, al restauro en sí mismo de la obra, sino al rescate de un lugar, de un lugar que se supone un lugar de privilegio, un lugar calificado, el mural califica el lugar y el lugar se ve de alguna manera influenciado también por ese mural. Entonces, hemos depurado el espacio de intervención para que el mural adquiera un real protagonismo. Iniciamos estos trabajos realizando una investigación, fue una investigación que implicó tanto un trabajo documental, de investigación documental como de investigación material sobre la obra. Se sacaron muestras, estas muestras se mandaron a trabajar a México, a un laboratorio en México que tienen mucha experiencia en el manejo de la información de muestras de murales y con esta información más, el trabajo que realizó los equipos de Facultad de Arquitectura y Facultad de Ingeniería, obtuvimos la información necesaria para determinar cómo abordar la restauración de este mural y establecer una metodología de intervención. También, para ello, lo que hicimos fue realizar mapeos, cartografías que se llaman, que a través de un dibujo genérico del mural se establecen los diferentes tipos de degradaciones que presenta y de esa forma podemos agrupar la problemática que estamos manejando y establecer metodologías de intervención para cada una de estas problemáticas. El principal problema que nos encontramos en este mural fue la pérdida de material original en un porcentaje muy alto, ¿no? diríamos en un 50%, toda la parte baja a un metro 20 a un metro 30 presentaba una pérdida muy importante pero siempre lo interesante es que tuvimos, por más de que tuviéramos la pérdida, siempre tuvimos la guía de la información del color y siempre tuvimos lo que siempre perduró fueron las líneas negras que delimitan los dibujos y eso nos permitió entonces hacer una restauración completamente fiel porque teníamos tanto los dibujos como siempre teníamos un vestigio de color que eso también se cartografió, se mapeó, teníamos un vestigio de color que nos informaba sobre cuál había sido la paleta de colores utilizada en todo el mural. Los faltantes abarcaban hasta el revoque en algunos casos y tuvimos que hacer entonces la recomposición volumétrica de esos espacios faltantes. Eso se hizo con un material especial. Una vez que logramos establecer el plano hicimos entonces una capa de sellado y iniciamos entonces la restauración la reintegración cromática de los faltantes. Este trabajo de reintegración cromática se tuvieron que hacer una serie de análisis para determinar la forma más idónea en este caso para tanto la reintegración como la metodología de reintegración los criterios de intervención y esto se hizo en conjunto con todos los actores que han intervenido y que tienen que ver con el mural y con el autor y con el CUI todo este trabajo se hizo un equipo un equipo muy grande de gente de personas que trabajaron no solo de acá de Uruguay sino también del extranjero tanto desde México como desde España de la Universidad de Barcelona en México la coordinación de la coordinación de patrimonio los laboratorios en México hubo muchas personas que trabajaron con nosotros para lograr este estos resultados ¿no? ¿no? Debemos decir también que este mural no es el único mural que Alpuy pinta en esos años él trabajó en varios lugares por ejemplo hay un mural muy similar a este en un local que era pertenecía a la Asociación Cristiana de Jóvenes hay un mural en la casa del arquitecto Mario Paiserreyes están luego más adelante los murales en la Embajada de Uruguay en la República Argentina en fin él hizo del muralismo todo un capítulo de su vida y de su trabajo ¿no? y este en particular este mural es uno de los más importantes tiene 8 metros de largo por 3 de altura y se inscribe en los trabajos del muralismo de Julio Alpuy a partir de los años 55 hasta los años 70 prácticamente amén Gracias.